Consolidando los espacios de paz y fortaleciendo los valores a través del deporte, instituciones adscritas al Ministerio de Educación junto al Movimiento por la Paz y la Vida iniciaron un segundo encuentro Miliceo Zona de Paz, con la participación de ocho planteles educativos del municipio Eres. La actividad de hoy se trata de que compartamos un rato, nos divertamos, nos conozcamos. No se trata de que yo perdí, yo gané y somos enemigos. No se trata de que disfrutemos un rato, un día, como quien dice de la violencia. Cabe destacar que dicha actividad se está llevando a cabo en todo el Estado Bolívar, como una práctica sistemática de la educación física y el deporte, con jóvenes estudiantes de 15 y 18 años. Así lo manifestó Bexy Palma, jefa de la División de Deporte de la Zona Educativa. Con la participación de nuestros estudiantes de ocho liceos del municipio Eres que están participando en la disciplina de fútbol sala y de kick and ball en la categoría de 15 y 18 años, quienes pues están fomentando lo que son los valores y lo que es la práctica sistemática de la educación física, la actividad física y el deporte, no solamente en el municipio Eres, sino también en el Estado Bolívar. Jenny Moreno, estudiante del Liceo Bolivariano Ernesto Sifonte, expresó la importancia que debe tener el deporte para la juventud a fin de afianzar los buenos principios y alejar a los jóvenes de los vicios. Hacer deporte es, para mí y para mis compañeros, en términos generales, hacer deporte es hacer cultura, hacer patria, tener esa iniciativa de alejarnos de las drogas, del alcohol, de la prostitución y seguir adelante practicando deporte, kick and ball, fútbol sala, eso es hacer deporte para nosotros, por eso es esta integración de todos los liceos de Ciudad Bolívar, específicamente municipio Eres. Haciendo énfasis en la práctica de los deportes como alternativa para mejorar la calidad de vida de la juventud venezolana, es importante apoyar estas iniciativas en las instituciones educativas y la sociedad. Gracias. 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 Gracias.